En 1920, el psicólogo Johns Hopkins, John B. Watson, ideó un experimento para determinar si se podía condicionar a un bebé a temer a algo a lo que antes no temía. Según lo informado por Simple Psychology, Watson introduciría a un bebé a una variedad de animales. Si el bebé no mostraba miedo a los animales, el médico introducía un sonido fuerte que provocaba miedo, mientras el bebé interactuaba con uno de los animales. En un intento de condicionar al bebé para que le tema, Watson también quería determinar si el miedo se transfería a otros animales u objetos que se parecieran al animal, y durante cuánto tiempo persistiría el miedo condicionado. El sujeto del experimento de Watson fue un bebé de 9 meses que fue identificado solo como Albert B. En las etapas iniciales del experimento de Little Albert, Watson y su estudiante graduada, Rosalie Reiner, le presentaron al bebé un mono, un conejo, una rata blanca y una variedad de máscaras. Simple Psychology informa que el bebé no mostró ningún signo de miedo al interactuar con los animales o las máscaras, sin embargo tuvo una respuesta temerosa a un ruido fuerte que se hizo al golpear una tubería de metal con un martillo. Dos meses más tarde, llevaron a Little Albert a la universidad para la segunda fase del experimento, en la que el bebé fue reintroducido a una rata blanca. Aunque no le temía a la rata, continuó mostrando signos de miedo, incluido el llanto al escuchar el fuerte ruido. Durante la segunda sesión, Watson y Reiner comenzaron a introducir el sonido aterrador mientras Little Albert interactuaba con la rata, en un esfuerzo por asociar el ruido con la rata. Según lo informado por Simple Psychology, el escenario se repitió un total de siete veces. Después de la séptima interacción, el pequeño Albert mostró signos de miedo cuando se le presentó a la rata con o sin el ruido aterrador. Además de llorar, el bebé intentó alejarse de la rata para escapar. En una serie de experimentos adicionales, Watson y Reiner determinaron que Little Albert también desarrolló un miedo a otros animales y objetos inanimados que tenían características similares a las de la rata. Además del perro de la familia, el bebé mostró signos de miedo cuando se le mostró un abrigo de piel y una máscara de Papá Noel. Simple Psychology informa que su miedo a la rata pareció disminuir después de diez días, sin embargo no se disipó por completo. La madre del pequeño Albert lo retiró del experimento y rechazó la propuesta de Watson y Reiner de eliminar los miedos del bebé. Aunque el experimento de Little Albert demostró que el miedo puede estar condicionado en los seres humanos, Watson y Reiner se enfrentaron a duras críticas por hacer que un bebé temiera numerosos animales y objetos, a los que no temía antes de realizar el experimento. A pesar de que su madre retiró al pequeño Albert del experimento, Watson y Reiner también enfrentaron críticas por no revertir el miedo del bebé antes de la conclusión del estudio. Hay muchos rumores sobre la verdadera identidad de Little Albert, pero finalmente se reveló que su verdadero nombre era Douglas Merritt, según lo informado por la Asociación Estadounidense de Psicología. Douglas era hijo de Arbil Merritt, quien era nodriza en un hospital pediátrico llamado Harriet Lanihan, según los informes. Merritt solo recibió un dólar por la participación de su hijo en el experimento. Los investigadores identificaron a Little Albert comparando información biográfica conocida sobre la madre del bebé y fotos de ambos niños. Aunque no pudieron determinar si Douglas Merritt alguna vez superó sus miedos, pudieron verificar que murió a la edad de 6 años. Según lo informado por New Scientist, Merritt tuvo una serie de problemas neurológicos graves y finalmente murió de hidrocefalia, que es una acumulación de líquido en el cerebro. Las condiciones neurológicas del bebé plantearon aún más preguntas sobre el experimento, ya que John B. Watson afirmó que por lo demás, el sujeto gozaba de buena salud.